Gracias por acompañarnos en el Que de la Salud. El programa de esta semana está dedicado al Día Naranja. Por eso nos acompañará la psicóloga Fabiola Orihuela, quien estará complementando los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de los tipos y modalidades de la violencia contra la mujer. ¡Vamos con ella! Hola, mi nombre es Laura Fabiola Orihuela Cortés y soy psicóloga y trabajo actualmente como gestora de salud en el SAISUD. El día de hoy vamos a estar hablando de los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres. ¿Crees que la violencia contra las mujeres causa daños a la salud? ¿Cuáles? Puede ser tanto físicos como psicológicamente. Sí, a nivel psicológico es algo que puede afectar. Sí, bueno, específicamente a la salud mental, creo yo, puede traer algunos problemas. Sí, principalmente salud mental. Por supuesto, primordialmente a la salud pública y a la salud de dichas mujeres. Además, hay estudios que confirman que las mujeres que crían afectan directamente el desarrollo de sus hijos, hijas, hijes, de acuerdo a la felicidad que ellas experimentan. Sí, sobre todo cuando es física y psicológica. Sí, puede causar daños físicos o psicológicos. En efecto, así como mencionan, la violencia contra las mujeres genera daños a la salud de estas, ya que se ha encontrado que el 42% de las mujeres que viven violencia de pareja presentan alguna lesión a nivel físico. Pero las consecuencias no llegan solo a esto, sino que también puede causar muchísimos más problemas como son mayor probabilidad de vivir depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, problemas de dolor, síndromes de dolor. También cuestiones a nivel gastrointestinal, inclusive problemas ginecológicos. Y esto también lleva a otras consideraciones, como por ejemplo, en el caso de mujeres que tienen hijos e hijas, pues estas consecuencias pueden llegar hasta ellos. Hay peso bajo al nacer, en niños y niñas que viven violencia. También bebés prematuros o problemas en la cuestión del apego o en la relación y la forma en la que se desenvuelven estos niños. También se pueden generar otro tipo de problemas como discapacidades emergentes. Y esta es también una situación que de cierta forma se reconoce recientemente. Esto es que la violencia genera algún tipo de problemática que esto lleva a una discapacidad en la mujer, que antes no presentaba y que se deriva de la violencia. E incluso las consecuencias pueden llegar hasta la muerte de la mujer. ¿Por qué se origina esta violencia? Porque vivimos en un sistema postcolonial que sigue perpetuando el marco colonial de sentido y el patriarcado es el gran motor de las relaciones, primordialmente dividiendo el mundo en esa dicotomía rígida e inconsolable entre hombres y mujeres, colocando a los hombres arriba y a las mujeres, por lo tanto, al servicio de dichos hombres. Yo creo que es algo que se origina desde ya tiempos atrás, la familia que lo inculca o cosas así, con lo que ya se crece uno, con ideas. No lo sé, eso no es algo que sepa actualmente. Yo creo que viene desde casa, desde la educación que reciben las personas en general, sobre el respeto hacia la gente, no solo a la mujer, pero la pregunta va dirigida. Desconozco el tema, la verdad. Pues es principalmente por prejuicios o ideas que se tiene acerca de lo que debe y lo que no debe hacer la mujer, entonces cuando no se cumple alguna de estas reglas, pues la gente las juzga o incluso las violenta. Principalmente considero que se origina a partir de la educación que se recibe en casa, depende de cómo se ha educado a la persona, es cómo trata a las mujeres. Esta pregunta es bastante compleja de responder, porque como tal no existe una sola causa, sino que es multifactorial. De hecho, la violencia de manera general, pues tiene diversos factores y causas. En el caso específico de la violencia contra las mujeres, encontramos que esta tiene origen en un sistema patriarcal y machista. Esto quiere decir que es un sistema que privilegia a la dominación masculina, y esto puede ser de los hombres, pero no tan solo esto, sino también desde gobiernos, instituciones que ponen en un lugar inferior a las mujeres. Entonces, esta sociedad lo que lleva es a hacer una diferencia en cuanto a las oportunidades que tienen hombres y mujeres solamente por el sexo que tienen. Y que conlleva a que las mujeres vivan en menores condiciones favorables, vivan inclusive en condiciones de mayor pobreza, o que les sea más difícil tener algunos aspectos normales, como en el caso de los hombres, pues no, y eso es complicado. Por ejemplo, las mujeres usualmente tienen que sobresforzarse cuando tienen hijas e hijos, ¿no? Ellas tienen que desempeñarse en su trabajo remunerado, si es que lo tienen, en un trabajo doméstico y además en un trabajo de cuidado de hijas e hijos, ¿no? Y en el caso de los hombres, que encontramos que ellos se les adjudica socialmente, que solamente tienen que cumplir con su trabajo remunerado. Y ya, si lo vemos, ahí hay una diferencia bastante fuerte entre ellos. Y este es un solo ejemplo de cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres, pero así nos vamos encontrando a lo largo de toda la sociedad diferentes condiciones. Y es por ello que, para abordar el tema y para prevenir este tipo de violencia, pues se tienen que buscar causas y raíces a nivel estructural. Es decir, trabajar desde todos los ámbitos para ir erradicando estas diferencias y con ello poder tener mejores condiciones de vida y condiciones mucho más igualitarias. ¿Sabes qué son y cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres? No, bueno, solo sabría decir violencia física, violencia verbal, mental. Físicos y psicológicos, sí, también sé que hay más tipos, pero lo desconozco. Solo sé de la violencia psicológica y física. Si tuviera que categorizarlos, supongo que podría ser violencia física, violencia emocional, violencia verbal, creo, no estoy muy segura. No los logro identificar, no los recuerdo. Podría decir que son la violencia física y psicológica. Pues tengo entendido que hay violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia política, violencia de género y asimismo también hay violencia vicaria, que es cuando se utiliza a los seres queridos de una mujer para dañarle a ella. Bueno, dentro de los tipos de la violencia encontramos los que ustedes mencionan, la violencia física y la violencia psicológica, pero también encontramos muchos más. Ahorita vamos a irlos abordando. Además, es importante mencionar que los tipos son los actos u omisiones que generen algún tipo de daño contra las mujeres. Como les mencionaba, dentro de estos encontramos la violencia psicológica, que esta hace referencia a cualquier daño, acto u omisión que genere un daño a las mujeres, principalmente en el ámbito de su estabilidad psicológica o de su autoestima. Por ejemplo, el hecho de recibir comentarios negativos sobre su persona, sobre su físico, sobre lo que hacen o no hacen y si esto se hace de manera reiterada, pues bueno, va mermando sobre esta estabilidad psicológica. Dentro de la violencia física se hace alusión a cualquier tipo de acto que genere algún daño en el físico de la persona. Puede ser, por ejemplo, golpes, algún tipo de moretón o sujetar de manera fuerte a la mujer. También encontramos otros tipos que quizá no son tan conocidos, pero es importante reconocerlos, como es la violencia patrimonial. Esta hace referencia a ciertos actos que tengan relación con los bienes materiales de la mujer. Por ejemplo, el que se les quite o se les niegue tener acceso a su domicilio, que se les escondan documentos personales o, por ejemplo, su celular, y esto con el fin de manipular o controlarlo. Encontramos también la violencia económica. Esta hace alusión a recursos económicos de la mujer. Y pueden ser algunos ejemplos como el hecho de controlar de manera excesiva su dinero, en qué gasta el dinero, de qué manera lo hace, y cuestionarle sobre esto. O también puede ser el hecho de no brindarle esa parte económica para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, en el caso de niñas y niños que no reciben pensión alimenticia por parte de sus padres. Encontramos otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual, pues bueno, solemos hacer alusión a la violación sexual. Sin embargo, no solamente se enfoca esto. La violencia sexual sería todo acto que genere algún daño en el cuerpo de la mujer y, bueno, en su sexualidad. Puede ser desde el acoso sexual callejero o el hostigamiento sexual o inclusive la manera en la que se presenta en los medios de comunicación el cuerpo de la mujer como un objeto. También encontramos la violencia obstétrica. Dentro de esta vamos a encontrar aquellos actos que dañen los procesos reproductivos de la mujer. Estos principalmente suelen darse por personal de salud y, por ejemplo, pueden ser procesos o malos tratos de atención durante el parto de las mujeres. No el hecho de que se les regañe, si se están quejando de dolor o se les grite o inclusive que se aceleren sus procesos naturales normales sin tener alguna justificación. O también el hecho de forzar a que el parto sea a través de cesárea y no de un parto natural. Claro, siempre que no se tenga alguna justificación médica para realizar estos procesos. Otro tipo de violencia que encontramos es la violencia vicaria. Dentro de esta va a referirse al hecho de que se quiera hacer daño a la mujer a través de seres queridos. Estos principalmente suelen ser hijos e hijas. Es decir, cuando se condiciona el hecho de ver o no ver a sus hijos para que la mujer haga alguna acción que la persona agresora quiera hacerlo. O que se ponga en contra a estos hijos e hijas y que lastimen a la mujer. Digamos, el hecho de utilizarlos para controlar a la mujer es la violencia vicaria. Dentro de las modalidades de la violencia, pues bueno, como ya pudimos notar, a veces es difícil reconocerlas porque casi no se habla de ello. Entonces es importante el empezar a abordarlas, el empezar a entenderlas, pues para ubicarlas de mejor manera. Bien, las modalidades de la violencia también son llamadas ámbitos y hacen referencia al espacio en donde se presenta la violencia. Sin embargo, es necesario reconocer que este espacio no es solo físico, sino que hace alusión al tipo de vínculo que tenga la mujer con la persona o personas agresoras. En este sentido, también vamos a encontrar, lamentablemente, diferentes modalidades de la violencia contra las mujeres. Dentro de las cuales podemos mencionar la violencia de género, pues que esta hace alusión al hecho de que una mujer sea violentada por el simple hecho de ser mujer. A la violencia escolar, que se da dentro de las escuelas y no tan solo esto, sino también a través de relaciones que surjan dentro del mismo ámbito escolar. Por ejemplo, el hecho de que un docente hostigue sexualmente a una estudiante. Dentro, otro tipo de modalidad es la laboral y esta hace referencia a cualquier violencia que también se presente dentro del ámbito laboral o relaciones que surjan a partir de ello. Por ejemplo, el hecho de que algún compañero de trabajo acose a una mujer. Encontramos también a la violencia comunitaria, que esta hace alusión a la comunidad y los comentarios negativos que pueden surgir en este ámbito. También encontramos la violencia institucional y esta abarca todas las instituciones, los procesos que se lleven a cabo, las políticas que se realizan dentro de estas instituciones. Y algunos ejemplos pueden ser el hecho de recibir un maltrato cuando una mujer que ha sido violentada va y quiere realizar una denuncia. Muchas veces se revictimiza, es decir, se le señala a la mujer, se les juzga porque permitieron esa violencia. Eso también entraría en la violencia institucional. También tenemos la violencia digital. Dentro de este tipo de violencia vamos a encontrar todos aquellos actos que se presenten en los medios digitales, por ejemplo, a través de celulares. El hecho de compartir algún audio, algún video, principalmente de contenido sexual o contenido íntimo y que este no haya sido autorizado para difundirlo, pues es parte de la violencia digital. Y lamentablemente es una violencia que está aumentando cada vez más. Pero tenemos que tener en cuenta que también hay legislaciones que abonan y que ayudan en este sentido. Por ejemplo, la ley Olimpia. También encontramos la violencia mediática. Y esta va a ser alusión a todos aquellos mensajes que se transmitan en los medios de comunicación. Y el hecho de poner a la mujer como un objeto sexual, pues es ejemplo de esta violencia. Encontramos también a la violencia de pareja. Esta modalidad de violencia se va a presentar en la pareja en sí, pero es importante recalcar que no tan solo se reconoce como de pareja cuando hay una relación en ese momento, sino también que en algún momento hayan tenido una relación de matrimonio o una relación de pareja, aunque esta haya terminado. La violencia política también es otra modalidad y esta hace alusión a todos los ámbitos políticos. Por ejemplo, el hecho de que una mujer no pueda tener las mismas condiciones para ejercer un cargo político, pues es parte de esta. O que se le utilice solamente como una imagen para ganar votos, pero que realmente su voz no sea escuchada. Encontramos a la violencia familiar. Y pues esta va a referirse a todo el ámbito familiar. Y puede darse dentro del domicilio familiar, es decir, puede darse a través de las personas que viven como tal en un mismo domicilio, pero también puede darse a través de personas que hayan vivido en algún momento o que se consideren familia por afinidad. Y finalmente tenemos a la violencia feminicida, que esta se considera el máximo nivel de expresión de violencia contra las mujeres. Y hace alusión al hecho del asesinato de mujeres por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. En la violencia feminicida tenemos muchas características muy puntuales que consideran que este es un feminicidio. Uno de ellos, y que suele ser bastante recurrente, es algún tipo de daño a nivel sexual en las mujeres. Y además mostrar mucha saña al asesinar, es decir, la violencia no queda en el asesinato, sino que trasciende y su cuerpo suele ser lastimado o evidenciado de formas muy, muy extremas. Entonces tenemos, digamos, violencia sobre más violencia. ¿Cuál crees que sea el tipo y la modalidad de violencia contra las mujeres que más se presenta? Este, por lo que tengo entendido es el físico y psicológico, los que mencioné anteriormente. Como digo, no logro recordar cuáles son los estos. Yo creo que la violencia verbal, verbal y físico. Violencia física y psicológica. Es que no conozco cuáles son las modalidades. El tipo y modalidad que más se presenta en nuestra sociedad, pues bueno, es la violencia psicológica, que ya varios lo mencionaron. Y en cuanto a la modalidad, es la violencia de pareja. En ese sentido, la INDIRE, que es, digamos, la encuesta que nos brinda mayor información sobre la situación de violencia de las mujeres en el país, nos menciona que el 70% de las mujeres ha vivido, mayores de 15 años, ha vivido alguna situación de violencia a lo largo de toda su vida. Y de este porcentaje, la mitad ha vivido violencia psicológica. También nos menciona que el 43% de las mujeres han vivido violencia psicológica en el último año. Entonces, podemos darnos cuenta que es bastante alto el porcentaje de mujeres que han vivido violencia. Dentro de la modalidad de la violencia contra las mujeres, también la INDIRE nos menciona que una gran parte de las mujeres que han tenido parejas han vivido violencia dentro de su pareja actual o de su pareja previa. Es decir, ya sea en su última pareja o en su pareja previa, han vivido violencia. Y en cuanto a porcentajes, nos menciona que el 43% de las mujeres, pues, menciona que ha sido víctima de esta violencia. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer para prevenir la violencia contra las mujeres? Podríamos hacer pláticas respecto al tema y tratar de dar a entender a la sociedad los daños psicológicos y físicos que se han producido entre los demás daños. Tomar más empatía y entender el lugar de las demás personas, en este caso las mujeres, y entender que corren un peligro constante. Pues, yo creo que empezar a hablar, o sea, no quedarse, empezar a actuar sobre ello, hacer pláticas o decir lo que pensamos. Pues, tener cultura en cuanto a los tipos de violencia que pueden existir para saber determinar si está siendo violento o no. Pues, saber que está mal ejercer la violencia contra las mujeres y, pues, respetar. Saber respetar. Concientización. Asimismo, la concientización es suficiente si de ella no se derivan acciones concretas que busquen no solo minar, sino erradicar completamente dicha violencia. Pues, viene mucho desde la educación en la casa, este, y, pues, evitar los prejuicios que existen, nada más. Principalmente empezar desde casa, cambiando la manera de pensar, este, o las actitudes, este, para respetar a las mujeres y evitar cualquier tipo de discriminación o maltrato hacia ellas. Como podemos ver, el trabajo que se tiene que hacer para prevenir esta violencia tiene que ser sumamente integral y sistémico. Entonces, cada vez que realicemos alguna propuesta, les invito a que tengamos en mentalidad esta iniciativa para poder abarcar o intentar abarcar lo más posible. Es decir, el hecho de hacer conferencias es muy bueno y qué bueno que se propone y que se realiza, pero además también que vaya de la mano de políticas públicas, campañas de concientización, grupos reflexivos, etcétera, etcétera. Además de todo lo que ya comentaron, es necesario atender esta problemática de manera integral y de manera sistémica. Es decir, poder incidir sobre todos los sistemas de nuestra sociedad. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud proponen una iniciativa bastante interesante e integral que busca erradicar este problema. Y esta iniciativa se conoce como RESPETO, en donde se brindan siete estrategias para poder prevenir este gran problema. RESPETO es un acrónimo y pues nos va diciendo cada una de las estrategias sobre las cuales es necesario trabajar. Para empezar, es la R, de poder fomentar relaciones fortalecidas y que estas relaciones sean libres de violencia, que tengan comunicación no violenta y que en general sean sanas. LAE propone la parte de empoderamiento de la mujer o también podemos mencionar la agencia personal de estas mujeres. Es decir, darle a las mujeres las herramientas necesarias para que ellas puedan moverse libremente en su entorno y que pues tengan, digamos, la capacidad de decidir sobre su vida, sobre su trabajo y sobre diversos aspectos de su vida. La S hace alusión a servicios de atención garantizados y estos servicios pueden ir en diferentes ámbitos, en la parte de atención de la salud, en la parte de educación, en la parte de las instituciones, que las políticas públicas sean efectivas para ellas y que promuevan la igualdad de género. La P hace alusión a la pobreza reducida, es decir, buscar diferentes estrategias para mejorar las condiciones económicas y patrimoniales de las mujeres, con la finalidad de reducir e inclusive llegar a erradicar la pobreza en todas las personas y principalmente en las mujeres. La E hace referencia a entornos seguros y estos entornos es en todos los ámbitos, desde poder garantizar que los ámbitos en los que se muevan las mujeres sean entornos libres de violencia y sean entornos seguros para que ellas puedan ejercer su vida de manera totalmente libre. Por ejemplo, el hecho de que podamos transitar por la calle sin ser acosadas o podamos ejercer nuestros trabajos profesionales sin vivir hostigamiento sexual, entre muchos otros ejemplos. La T es el trabajo para buscar la prevención del abuso hacia niñas, niños y adolescentes. Y es muy importante que desde edades tempranas se fomenten ambientes en los cuales no se viva violencia porque el hecho de vivir violencia pues también genera mayores probabilidades tanto de vivirla en un futuro como en algún punto de ejercerla. Finalmente, la O hace referencia a la obtención de un cambio en las actitudes, creencias y normas tradicionales de género con la finalidad de ir erradicando todas esas creencias negativas que se tienen hacia las mujeres o inclusive las creencias que nos ponen en un ámbito, por ejemplo, doméstico o en donde se considera y se hace ilusión que las mujeres deben ser madres y tienen que cumplir con ciertos roles. Les agradecemos por haber participado contestando estas preguntas y además por escuchar esta cápsula. Mi nombre es Laura Fabiola Orihuela Cortés, soy psicóloga y gestora de salud en el SAISU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!